ok esperemos que no entonces tenemos para esta semana hay a veces algún tipo de temas que de pronto no están tomadas muy en cuenta en él en el libro entonces yo le explico para poder tener la claridad respectiva bien tenemos para esta primera semana origen del universo y la tierra origen qué es lo que dicen muchos investigadores verá lo que estoy mencionando en teorías primera parte es decir los investigadores por lo que han encontrado en investigado aunque así se originaron las cosas no es que así fueron está lo que estoy mencionando pues por eso se denomina teoría por favor cerrar los micrófonos que tiene abierto entonces esas propuestas los científicos se reúnen y aceptan como teorías viables científicas ahora para resumir esto porque no se convierte en una ley o porque un dato ya realmente aceptable muy aceptable porque nadie ha estado ahí ningún científico viendo cómo se ejecuta el universo para hacer así ser que no tengo fotos y así no por eso es teorías entonces primera parte son teorías especialmente la teoría del big bang que está muy aceptada hasta distinta hasta una serie cómica en la televisión hay en la televisión internacional está pasando la teoría del big bang veamos hoy evolución de un universo hace aproximadamente entre 15 y 20 mil millones de años un libro le pone 14 15 mil millones así le pone tas pero mire yo tomado como referencia varios estudios que dice entre 15 20 verán lo que dice mil millones no dice mil años ni 15 millones de años no 15 mil millones de años algunos libros y el nuestro puede pronto puede tener 14 14 15 hasta 20 mil millones de años repito 15 20 o 14 entre 14 y 20 mil millones de años mil millones vea un año nuestro es uno solo tendremos que sumar de este año un millón dos millones hasta llegar a los 15 mil millones ya en donde se aproximadamente se produjo la gran explosión es la teoría del big bang sobre el origen del universo sugiere una expresión de un átomo primitivo para ser claro algunos mencionan que había lo denominada energía pura energía pura energía pura y esta energía se concentró tanto y se explotó ustedes saben y han visto en televisión y algunos que fueron este al al en este caso a la milicia cuando botan una granada hay una explosión y la explosión salen esquirlas salen cosas de esa explosión perfecto voy a permitirme a permitirme un momentito por aquí hay alguien que está abierta a la señor juan de calde ya les regla el audio igual a estoy viendo aquí como administrador puedo ver quién está abierto quien está haciendo algo bien repito pues hubo de esta energía por una explosión más o menos como una granada como una bomba el momento que explota hay esquirlas se expande eso es lo que está viendo aquí miren comienza a expandirse y esa es la idea el origen de la tierra en este caso del sistema solar de la tierra como una explosión se expandieron sus restos y se fueron a la expandirse formando lo que son en este caso las galaxias el sistema solar pero en expansión y cuando se va expandiendo va pasando el tiempo se va enfriando eso es mire entonces al inicio la tierra era incandescente vean aquí un punto que después de esa explosión y luego se va enfriando primero este aproximadamente hace unos cuatro mil seiscientos millones de años etcétera y luego se va haciendo más frío una una piedra y luego se fueron formando los continentes y todo lo que estaría por las características de la ubicación en el sistema solar mire aquí está esto no está en su libre sacado de internet entonces de libros y hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años se formó la tierra recuerde hace los primero la gran explosión entre unos catorce mil y veinte mil millones luego se expandió y luego se formó el sistema solar primero las galaxias luego el sistema solar y del sistema solar la tierra hace aproximadamente unos cuatro mil quinientos millones de años la tierra todavía guarda varias cosas de ese tiempo los estudiosos dicen que la tierra está formada por tres capas el núcleo que es interno que es sumamente candente se hace más o menos un aproximado que hay en el centro de la tierra hay una temperatura aproximada de diez mil grados centígrados diez mil diez mil cuántos grados centígrados tenemos temperaturas los seres humanos y que nos venga en cada momento con un sector comercial o algún lado treinta y seis a treinta y siete grados centígrados si usted tiene treinta y ochenta ya no me dejan entrar porque dice está enfermo se fue no puede entrar sólo eso treinta y seis a treinta y siete grados centígrados imagínese y diez mil grados centígrados quien aguantaría es el problema que no se puede viajar al centro de la tierra luego tenemos otra capa más afuerita que está por dos subcapas que es el manto manto inferior manto superior y en la parte externa que es más o menos como la cáscara de naranja es la corteza en la corteza está el océano y sobre todo los continentes eso es lo que está este esta situación como está conformada nuestro planeta nos hace recordar lo incandescente que fue la tierra al inicio por eso incandescente sigue siendo el núcleo y eso mantiene la temperatura y la situación y la vida que tenemos en el planeta tierra alguna pregunta hasta ahí por favor mire estoy yendo un poquito más allá de lo que dice el libro porque a veces el libro se corta y nos deja de pronto a veces sin conclusión sacado del libro no está hecho el resumen aquí las reacciones de la atmósfera habrían podido formar en cien mil años materia orgánica suficiente como para cubrir la superficie de la tierra en un espesor de un metro estas moléculas arrastradas por las lluvias se acumularían en los océanos que quedarían convertidas en una suspensión de materia orgánica algo parecido a un caldo o caldo primogenio sopa prebiótica a ver aquí hay mucha información el problema es de que el libro que tienen ustedes en su momento los genios del ministerio de educación copiaron de un libro de biología que es el libro el primer libro de biología para los que estudian sobre todo en los primeros niveles de universidad y como se supone ya van con bases aquí utiliza mucha información que si pones ya conocen pero esto copiaron y pusieron acá que hay muchas cosas que no se entiende que lo que menciona aquí recuerde que 15 entre 15 y 20 mil millones hubo la explosión hace 4 mil 500 millones aproximadamente el planeta tierra que se va enfriando y entre lo que se va enfriando hasta un momento actual hubo un instante en el que hubieron lluvias y que se fueron acumulando en los océanos lo que tenemos hoy pero no es de la noche a la mañana eso debe haber sido aquí dice aproximadamente 100 mil años de hace mil años comenzó a ver materia de formados y algunas sustancias mientras llovía mientras había rayos que no sentencias y se va acumulando esa acumulación va quedando en los océanos ahí a manera de un caldito a manera de una capa para que se den la idea cuando ustedes de pronto más sopita de de pollo y le dejan la sopa de pollo enfriarse porque se fueron a hacer alguna cosa regresan y ven una capa y formada no es cierto que es muchas veces una capa de grasa así es la idea que se ha formado ya eso le dicen los científicos el caldo primigenio o sopa prebiótica ese caldito esa situación que se formó en los océanos por las lluvias por por la cantidad de tuenos por rayos por por presión atmosférica por vientos por todo eso no sólo por lluvias formó lo que es el caldo prebiótico entonces donde habían sustancias que van a dar origen porque se llama prebiótico o sopa prebiótica o el caldo primigenio esas sustancias se unieron y compresiones con coco con desarrollo etcétera dieron la formación de la primera célula y esa primera célula dio la formación de toda la vida en el planeta tierra y esa vida estamos incluidos nosotros entonces regresamos a esa época hace unos 4 mil 500 millones en 100 mil años se formó los los elementos fundamentales para que exista vida en este planeta alguna pregunta jóvenes estamos claros entonces yo creo que aquí en la parte que está rojo bien candente no puede haberse formado porque ustedes saben si si metemos la mano en el horno que está elevada temperatura se quema y se daña pues no debe ser si no debe haber sido en esta y este de acá que aquí va acumulándose agua acá no había todavía está secándose ya que se va acumulando entonces aquí puede haberse formado el denominado caldo prebiótico vea y luego acá desarrollo de la vida y ahora es el planeta como nosotros conocemos luego del proceso evolución química moléculas orgánicas irían perfeccionando cuando existe en la autorreplicación basada ya el caldo primigenio fueron en este caso unas primero elementos químicos unidos aquí está elementos químicos carbono hidrógeno oxígeno con amonía con cianuro de hidrógeno etcétera y queda formando amonílico más agua es esto porque mencionan los científicos porque estos si lo han hecho en laboratorio lo han replicado en laboratorio lo han desarrollado y no tienen estos componentes el amoníaco es una de las sustancias orgánicas primarias que se pueden haber formado así sin que haya todavía ser vivo pero estos son los que organizaron se unieron y dieron nuevo al origen de la denominada adn y arn que es importantísimo es tan importante que ahora este famoso virus kobe 19 se supone que tiene una cadena de arn y algunas de las vacunas están utilizando el arn mensajero de esa cadena de ataque se den cuenta entonces se formaron estas sustancias y estas sustancias van van a dar lugar a origen posterior a que los individuos comen a formarse si ya se formó la primera célula se divide en dos y van con la información genética me adelanta muchos de los científicos hablan que la primera célula formada así de conocida y que tenía vida fundamental es una bacteria hasta muchos científicos le dieron el nombre cacadequia en otras palabras nuestra tatara 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 tatarabuela es una bacteria sí que vivió hace muchos millones de años atrás en este calito primigenio en los océanos vamos a ver lo que dice también en su libro aquí tomado sacado esta idea miren voy a regresar 15 20 mil millones de años el universo mil millones 4 mil 500 millones de años la tierra y hace aproximadamente 2 mil 700 millones de años las primeras bacterias de la primera vida lo que acaba de mencionar mire cuánto tuvo que pasar de tiempo los origen de la vida es son las primeras bacterias que estaban depositadas como se dijo el cargo primigenio en el océano lógicamente en el océano en estos mares estaban las primeras bacterias y que están aquí y ahora por qué mencionan eso los investigadores porque se han encontrado bacterias que tienen esas características muy antiguas y que se encuentran en sitios así muy muy alejados de la de la civilización de la vida y que están depositadas en algunos sectores marinos así es los miren aquí hay fotografías como ya la tecnología mejorado y estas son bacterias que tienen esas características que pueden ser idénticas a las bacterias originarias bien que se produjo el descenso de concentración de atmosférico co2 que provoca dimosión efectivo efectivamente bajada de temperatura superficie futuras glaciaciones el incremento de concentración esférica de o dos produce cambios de la estructura química del planeta extinción de organismos anaerobios posibilidad de metabolismo pero formación de capa de ozono a ver esto está en su libro y miren que es muy técnico voy a explicar si ya se forma la primera bacteria ya está vida y ya tenía adn o arn especialmente el primero es arn es decir material genético para poder este duplicarse si no tiene adn o arn mueren estas son las algunas vacunas es el mismo microorganismo quitado el adn o arn que daña y nos meten a nosotros entonces no puede multiplicarse en nuestro interior esas son algunas formas de vacunas no digo todas miren entonces este estas bacterias comenzaron a multiplicarse ya no era una ya eran dos tres cuatro y hoy sabemos que una bacteria en un momento al menos si es que nos van a causar enfermedad en un minuto ya son cientos miles millones y nos causan el daño enfermedad entonces así se multiplicaron las bacterias al inicio eran anaerobias vea qué término coloque ahí escriba en su cuaderno anaerobio si no me entiende busquen internet anaerobio significa que tomen oxígeno no directamente del aire porque en esas condiciones de la tierra antigua no había atmósfera con un co2 con la con oxígeno lo que había es co2 por las erupciones volcánicas por los rayos truenos centellas gas de vapor de agua gases pero no había oxígeno así como está aquí entonces estas bacterias cogían el oxígeno así de esas sustancias de arriba y las descomponían para poder ellos vivir eso se llama bacterias anaerobias pero conforme absorbían el co2 y otras sustancias colocaban en el ambiente oxígeno se aportaban oxígeno el desperdicio de esas bacterias es del oxígeno y como ya no eran una dos tres ya eran millones de millones de bacterias en muchos los sectores los mares comenzó a llenarse la atmósfera del planeta tierra de oxígeno es lo que está explicándose aquí descenso de co2 e incremento de 2 por este cambio por la acumulación de bacterias que ya absorbían el cerdo y ponían oxígeno en el aire ahora para muchos expertos y no está aquí en el libro esa fue una de las primeras este contaminaciones que hubo en el planeta y que es raro no es una contaminación por oxígeno se llenó de oxígeno y muchas bacterias murieron porque no había co2 porque se llenó de oxígeno el co2 era lo que utilizaban para poder para poder vivir esas eran las bacterias anaerobias entonces para entenderlo bien que es contaminar contaminantes alterar la normal composición del aire del agua del suelo normal composición en esa época muy antigua hace dos mil 700 millones de años 2700 millones de años miren en ese momento lo que había en el ambiente era co2 pero contaminaron con oxígeno y murieron muchas bacterias anaerobias pero comenzaron a evolucionar las bacterias aerobias es decir a utilizar ese oxígeno y hacer fotosíntesis con el sol y comienza a acumularse la atmósfera llena la que conocemos ahora llena de la contaminación que podemos tener en cuenta ahorita nosotros es que se llena de co2 y se acaba el oxígeno el oxígeno respiramos y qué pasaría con los seres humanos moriríamos que no tendríamos el oxígeno para respirar eso les pasó a las pobres bacterias utilizaron el co2 ya no había co2 murieron quedaron las que utilizaban oxígeno porque se dice eso porque hasta la actualidad hasta la actualidad existen bacterias aerobias y bacterias anaerobias las famosas bacterias anaerobias se las utiliza en la industria por ejemplo para el famoso fermentación especialmente de alcohol para que se den cuenta que todo eso también ha sido utilizado muchas bacterias nos causan enfermedades pero otras son utilizadas para la industria para hacer quesos para hacer yogures para este fermentar los alimentos en especial las bebidas alcohólicas los ahorita se van dando cuenta cuando se toman la cervecita cuando se toman a igualmente la la chicha hay chichas que de pronto son fermentadas y se toman chichas quedan chumados porque está fermentado porque existen bacterias anaerobias eso no lo explica libros le estoy mencionando para que entienda por favor ahora dentro de nuestro tema métodos de adaptación de las geólogos es decir cómo determinan los investigadores la edad que tienen los en este caso los fósiles lo que encuentren hay dos formas esto se suele tomar yo en las pruebas de examen tome en cuenta hay dos formas de determinar se denomina adaptación la una es de adaptación relativa y la otra es adaptación absoluta que es adaptación relativa voy a darles lectura y para explicar nos informa que materiales son más antiguos que otros pero no nos dice cuáles son sus edades por ejemplo podemos saber que un fósil a situado en un estrato horizontal por encima del otro es más moderno que el posible contenido de un estrato inferior pero no obtendremos información de cuál es su edad nos quedamos locos a ver aquí está el gráfico lo cuenta la tierra como se da cuenta sigue sufriendo cambios y los cambios especialmente va cambiando las eras y van moviéndose los continentes la tierra miren por la misma idea de lo que existen taludes inundaciones hay terremotos entonces se van colocando por estos por estas situaciones naturales las capas terrestres se van ubicando unas sobre otras es decir lo que está en el suelo que nosotros pisamos es lo más duerito pero si hacemos hueco vamos a encontrar varias capas usted se da cuenta cuando va de viaje a alcalde y cuando va de viaje a quito y las montañas que han sido sacadas vemos que tienen varios colores betas amarillas o quizás bueno el color de las ventas indica qué tipo de minerales existen no nos vamos a eso pero al ver que existen diferentes betas y colores significa que ha habido varias áreas eras geológicas a eso se denomina y dependiendo en qué veta se encuentre la era geológica más o menos es la que puede calcular el científico es es datación relativa entonces si encuentro un fósil en una capa superficial esa es más no evita que un fósil que estará en el hondo vea estos principios científicos lo utilizan hasta en dibujos animados de acuerdo a la serie de los simpsons cuando el bar simpson se supone que se cayó en un pozo y las cámaras ponían que bajaban el pozo y veían ahí unos que le pc y hasta el esqueleto de un dinosaurio más abajo esa es la idea de este principio científico vea para ver hasta los dibujos animados con un con una mente científica no todas las las series o todos los capítulos sino por lo menos esos que indican alguna cosa tienen algo entonces los que están más arriba son más nuevos pero el investigador no sabe directamente determinar tiene tantos años de edad más o menos si no simplemente dice este es más nuevo y este es más antiguo es esto pero algunos que son un poco más más estudiados dependiendo el color de la veta y ubicación si dice está en la era tal en la era tal porque hubo estos cambios geológicos especialmente en tal sector ese es todo la adaptación absoluta es la que si utilizan actualmente con la tecnología sobre todo es radio cronología que nuestra cronología utilizar rayos x rayos gamma rayos ultravioleta especialmente de de elementos químicos en este caso que son isótopos radiactivos entonces métodos basa en la capacidad de desintegración es otro poder activos diferentes elementos los elementos relativos padres se desinteren dan lugar a entonces éstos le pasan les bombardean sobre todo con los materiales y ahora que tiene el computador indica edad entre tal y tal ubica las características y ya se tiene la explicación es por eso que ha ido cambiando también la explicación actual de esta situación de del origen de la tierra de del universo de la tierra y de los seres vivos mismo esta parte fundamental no olvidarse entonces hablando de los isótopos el isótopo uranio 2 son varios del mismo elemento químico pero son isótopos 2 38 2 35 el torio 2 32 duvidio 84 potasio 40 son isótopos y que producen esto y que nos dan más o menos en qué edad se encontrarían estos elementos entre 4.5 millones de años 4.71 14 millones 51 millones etcétera muchos nosotros especialmente cuando estudian estudios sociales lo que les hablan es el famoso técnico método del carbono 14 si se le utiliza muchísimo pero dentro del aspecto ya técnico técnico miren lo que pasa con el carbono 14 tiene sus precios contra tiene una vida media breve entre 5 mil 730 años se aplica a muestras menores menores de 40 mil años de antigüedad es decir si hay muestras mayores de 100 mil años de 200 mil años no me llaman el carbono 14 no es efectivo no va a dar bien la la información para determinar su edad que se utiliza estos isótopos de acá entonces los menos de 40 mil años de antigüedad el carbono 14 sí indica a tiene 10 mil años si nosotros hacemos el análisis de lo que dice la biblia los expertos lo que desde desde el inicio desde el libro 1 que dice génesis se originó en este el universo etcétera lo que ustedes saben nos separó la oscuridad todo eso hasta nuestros días si hacemos el análisis más o menos implicaría que tendría un una edad según la biblia desde el universo y todo alrededor de 10 mil a 12 mil años nada más y qué pasa con los millones de años que acaban de decir por eso existe una situación que se encuentra entre la ciencia y entre lo que es la creencia religiosa especialmente de los católicos y hablaremos un poco más adelante la iglesia católica también ya tiene sus científicos y y van comenzando a engranar situaciones importantes pero desde el punto de vista de que todo fue originado por dios bien para manejar bien esta tablita que tienen y esto sí hay no van a aprenderse todo de memoria tranquilos tenemos primero la era periodo época y cuántos años es más o menos la era tenemos precámbrico paleozoico mesozoico y cenozoico tomando en cuenta el precámbrico es el inicio de todo esto entonces llevamos de precámbrico estarían aquí y aquí aquí sería la época del precámbrico ya ven entonces luego el paleozoico mesozoico del precámbrico nos saltamos al mesozoico porque ustedes de pronto vieron ahí la famosa película jurassic park aquí está periodo jurassic y esa película nos ayuda a entender en la era mesozoica periodo jurassicó aproximadamente 160 millones de años aquí hace 160 millones de años se originaron o empezaron a vivir los dinosaurios vía cuánto tiene de vejez la tierra y cuando aparecieron los dinosaurios 160 millones de años y el último el último dinosaurio de acuerdo a lo realizado aquí tenemos que tiene aproximadamente el último dinosaurio vivió hace 66 millones de del crece del mesozoico de la época del jurassic jurassic o hasta el palacio el paleoceno hasta ahí vivió el último dinosaurio hasta aquí a ver señor recalde me han levantado la manito dígame disculpe pero aquí en nuestro libro no tenemos eso no tenemos no está esto lo que yo revisé está esto no está colores está si está este cuadro está el cuadro pero está marcado solamente unas tres cosas mire le falta llenarla y nada más de eso no más está ahí está y lo que le tengo aquí es abierto yo saqué de su libro esto que está aquí entonces nosotros tenemos que llenar eso llenar como no simplemente estoy explicando por el cámbrico mesozoico no tiene que llenar lo importante es el jurásico 160 millones de años hasta el paleoceno 65 millones de años lo que no hay aquí durante este tiempo más o menos 100 millones de años vivieron los dinosaurios pero no desarrollaron ni ciencia ni escritura ni nada 100 millones de años y me da un salto al cenozoico al periodo cuaternario lo demás lo dejamos a los científicos solamente estoy dando datos para que usted maneje y que se dé cuenta de cosas importantes pero yo cuaternario en este más o menos en el pleno en este último hace aproximadamente un millón de años un millón 800 le ponen ahí recién aparece el ser humano ahí las nuevas las nuevas investigaciones hacen que el ser humano ha estado en este planeta como homínido es decir que ya caminan dos pies como en este caso homo erectus hace unos tres millones de años aproximadamente tres millones de cien somos los últimos en aparecer y lo que hemos destruido entonces la pregunta es cuántos seres humanos fueron devorados por los dinosaurios responde a cualquiera cuántos seres humanos fueron devorados por los dinosaurios millones de seres humanos le voy a misiones de ceros quince bien ninguno dicen sí nombre de la persona quien dijo lisbeth flores ya tiene un más para cualquier momento así es sencillo es conmigo la otra persona no le pongo nada no sé ni quién fue flores lisbeth correcto tiene más positivo que acabe divisiva no me escuchan les dije el tercer solo que no quiere escuchar los dinosaurios empezaron aquí 160 millones hasta 66 millones y ahí murieron todos porque hubo muchos cambios y el ser humano parece el último en qué momento convivió el ser humano con los dinosaurios por dios nunca solamente en las películas de hollywood le ponen al pobre cabernícola que sale corriendo y el dinosaurio atrás es mentira ya se dan cuenta que es una tontería el ser humano nunca vio un dinosaurio lo único que hemos visto ahora son huesitos de los dinosaurios en las películas que se viven a los de ser que es otra cosa entonces hasta ahí queda justamente el tema de clase de biología medida un poquito no hay problema ya vamos a la química la tarea quienes no han no han asomado como son una sola persona no ha venido mendes que bien el señor tendría que realizar el trabajo que dice que pasó hace 15 mil millones aquí está mal no es 15 millones sino 15 mil millones de años del big bang esto es tomado de la guía hace cuánto tiempo aproximadamente se creó la tierra que provocó el incremento de concentración anfórica de los dos ya lo expliqué muy ampliamente más que el libro perfecto y los demás revisar la guía y sobre todo mañana ya abro este la asignación de esta segunda semana alguna pregunta de biología cuartos mal levantó señorita cuartos mal verónica dígame licenciado buenas buenos días que por favor nos mande una foto de del cuadrito porque está borrado en la copia no es la copia de rosa que es muy diferente porque el libro lo tengo y ya les envío al grupo en el mismo en el whatsapp y en el de en el sitio le voy a mandar la cena es solamente como referencia no es que se van a aprender de memoria solamente referencia pero es importante perfecto con todo gusto y con esto hemos terminado por favor